Biografías Express. Hoy, Rubén Fonseca. Lo mejor de la obra de Rubén Fonseca es no saber a dónde nos va a llevar. Siempre que comienzo un libro suyo es como si sonara el teléfono a medianoche. Hola, soy yo. No vas a creer lo que está sucediendo. Su escritura hace milagros, es misteriosa. Cada libro suyo es un viaje que vale la pena. Es un viaje, de algún modo, necesario. Esta frase la dijo Thomas Pynchon, un escritor celoso de su vida privada, pero con una obra controversial que genera muchos debates entre sus lectores. Lo menciono porque, más adelante, este ejemplo va a tomar sentido. Pero, ¿quién es Rubén Fonseca? Nacido en Juiz de Forá, en el estado de Minas Gerais, el 11 de mayo de 1925, representó la línea más fuerte del neorrealismo urbano brasileño. Más temprano que tarde, las peripecias de su vida marcaron a fuego su carrera literaria. Cuando tenía siete años, se mudó con su familia a Río de Janeiro, donde cursaría todos sus estudios. Más tarde, de adulto, se especializó en derecho y, sobre todo, en el área penal. En 1952, se unió al Cuerpo de Policía de Brasil, ocupando el puesto de comisario. A lo contrario de lo que se podría llegar a creer, fue más un empleo de oficina, por lo que no tuvo participación en las calles ni en operativos similares. Los contemporáneos de Fonseca aseguran que su labor no fue indiferente para nadie. A menudo se encontraba defendiendo a aquellos que, excluidos del sistema, no podían acceder a un representante legal. Fue allí que contempló infinidad de escenarios repletos de injusticia, corrupción, miseria y violencia que se verían reflejadas en su obra. Fonseca llegó a las letras a la edad de 38 años. Su primer libro, llamado Los prisioneros, de 1963, expone la parte oscura y peligrosa de Río de Janeiro. Más tarde, publica El collar del perro en 1965 y, en 1973, aparece su primera novela, El caso Morel, obra en la que narra la historia de un fotógrafo con un oscuro pasado. A medida que su obra comienza a hacerse más conocida, también llega a la censura. Esto no es un dato menor, ya que el estilo de Fonseca parece no tener antecedente alguno dentro de la literatura brasileña. El espectro de sus personajes involucra a policías corruptos, prostitutas, marginados y neuróticos, hijos de una sociedad mecanizada que se niega a cambiar sus estructuras en pos de un crecimiento desmedido. Sus formas narrativas a menudo son herencia de los autores norteamericanos de novela negra, pero con un añadido personal. Sus descripciones suelen ser secas, ásperas, pero directas. Como si se tratase de un discípulo de Hemingway, Fonseca apela a deshacerse de los adjetivos, golpea donde más duele, oraciones cortas, insultos constantes y coloquialismos propios de los barrios de Brasil. Con el tiempo continuó publicando, a merced claro de rechazos y censura, a la vez que era premiado con distintos galardones. Hablando de su vida, poco se sabe de él. Se dice, y esto es imposible de confirmar, que su amigo Thomas Pynchon le recomendó no dar entrevistas y no aparecer demasiado en público. Esto le creó una imagen de ermitaño que sus amigos se esforzaron en negar hasta el fin de sus días. Rubén Fonseca falleció el 15 de abril de 2020 en su residencia de Río de Janeiro a causa de un infarto. Tenía 94 años de edad. Hasta acá la biografía de hoy. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y por supuesto sus likes. Les recuerdo que ahora hay muchas maneras de apoyar el contenido. Está el botón de super gracias, el link de PayPal para propinas y nuestro perfil de Cafecito App. Y si no, compartiendo y suscribiéndote, que es totalmente gratis, también me ayudás un montón. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima.